En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Tenemos una noche estrellada Y una temperatura más agradable ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Me encanta el panorama Un impresionante estadio De los mejores en la región A continuación El himno nacional de Italia El himno nacional de Italia Estamos listos Vamos, Diego, vamos Ya comienza el partido España frente a Italia Fabián Ruiz Bernardeschi Pellegrini Lo barre fuerte Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota La juega profunda Espina sola Bonucci Pellegrini Giorginio Se la saca de encima Berrate El cambio de frente Pellegrini Espina sola Allí va Le da desde ahí Gran corte Justo a tiempo Berrate Allí va Quiere hacer daño Por afuera Qué bien lo vio Metió el disparo El arquero El arquero no tuvo problemas Para quedarse con el balón Seguramente quiso meterla En el ángulo Pero le faltó control Rodri Rodri No puede hacerla llegar A sus delanteros Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Bernardeschi Bernardeschi Avanza con todo Por la izquierda Tremenda barrida Salió por la línea de fondo Esto sí que saque de arco Rodri Rodri La saca fuerte allá arriba Parece que el entrenador Dio la orden De que hay que jugar Por afuera No Diego Por afuera Por afuera Grita Sí Es lo más adecuado Para Allí le está marcando La infracción No nos sorprende La decisión del árbitro Está bien amonestado Avanza bien con el balón Por la derecha A ver qué intenta Saque desde la banda Fabián Ruiz Seguimos sin goles Por el momento Rodri Está habilitado Atención Que ya le pegó Uy 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 Por poquito Meten la pelota Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Bonucci La tira lejos De su campo Ahí va Abre el juego Se va a derecha El envío Le va a pegar Fabián Ruiz Rodri Abre el juego Y lateraliza El ataque Florenti Florenzi Bonucci Bonucci Abre el juego Por la izquierda No puede ser pie Gran paso A través de la defensa No está adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Laporte Rodri Busquets Es un pase Que rompe la defensa Florenzi Se la saca De encima Bernardeschi La tira lejos De su campo Buen corte Recupera la pelota En su propio campo La juega bien Hacia adelante Cuidado Que puede terminar El gol Recupera la pelota Rodri Le pegó Nomás Qué agilidad Cuánta habilidad Tremendo jugador Este hombre Javier Ruiz Sacó un remate Violentísimo Para mi gusto Se apuró Quizás tenía Un poco más de tiempo De todas formas Los defensores Hacen mal En darle Tanta libertad Para patear Laporte Pelota afuera La Bernardeschi Todavía no hubo goles Es verdad Pero muchas situaciones De gol Peligrosísimas La abre El sector izquierdo Buen pase La recupera rápido Así es Bernardeschi La saca fuerte Hacia arriba Rodri La tira larga Cerca del área Vuelve a jugarla Hacia adentro Busca al delantero A ver si lo encuentra Le da directo Berratti Florenzi Jorginio El balón va Hacia el otro lado Bernardeschi Falta Tiro libre Nada que discutir El balón Abandona el terreno De juego Se pierde por línea Final En consecuencia Saque de arco Rodri Rodri Buket La aguantará Cuando mira el reloj Y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Primera mitad Fue una primera parte Pertiginosa Por momentos Con un ritmo apabullante Se buscaron Se lastimaron Encontraron espacios Cuesta entender Cómo esto sigue Cómo esto sigue Fabián Fabián Ruiz Laporte Laporte Rodri Busquets Busquets Abre muy bien La defensa Con este pase Es upside Me parece Sí señor Fuera de juego Italia Va a realizar Una modificación Un par de piernas Frescas Envío largo del arquero Bonucci Jorginio Infracción Falta Tiro libre El árbitro Se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Saca el remate Dio todo No podemos pedirle más Hizo un gran esfuerzo Qué inteligencia Para jugar Muy buen intento Para aprovechar Todo el espacio Por el centro Berratti Busquets Abre el juego Por la izquierda Aquí está el arquero Con el balón Fabián Ruiz Hubo un poco Un poco de indecisión En ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar Al área rival Laporte Queda poco tiempo Por jugar Y siguen Sin sacarse Ventajas Pablo Sarabia Intenta un pase Al vacío Que bien se desmarcó Por afuera Dispara Inmóvil ¿Quién tiene la pelota? Traba abajo Y se queda Con la pelota Pellegrini Insignia Lucha por no perderla La juega bien Hacia adelante Ojo que la defensa Está mal parada Pablo Sarabia Abre la defensa Con un pase Le da de ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Metió en contraataque Fantástico Para llegar al golpe Но Pero no se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una Torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro Volvemos con el marcador 1-0 Se hizo esperar pero se pusieron en ventaja ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Inmóvil busca atacar por el lateral Tremendo corte, impecable, era peligroso Está haciendo lo que tiene que hacer No le queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? No, es el único camino La juega profundo por afuera Esta puede ser buena, a ver qué pasa ¡Ay, qué pena! ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo Solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1-0 el marcador Pablo Sarabia Saúl Inmóvil Buena chance para la contra La juega profunda Recibiendo la pelota está Inmóvil La abre al sector izquierdo Buen pase Atención, así viene el centro Pablo Sarabia Pablo Sarabia Busquets Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Laporte Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Berratti Busca con el centro Dentro Dentro el arco Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Gana arriba Cabezazo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar No consiguen llegar al área Y pierden el balón Esos ataques lentos y previsibles Lo único que hacen Es favorecer a la defensa rival Es un pase que rompe la defensa Cambio de frente directo a un compañero Insigne Pellegrini Le ponen el cuerpo para moverlo La tira larga cerca del área Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Zaniolo Florenzi Bonucci Giorginio Bonucci Se la saca de encima Insigne El balón va hacia el otro lado Pablo Salavia Fabián Ruiz Intenta un pase al vacío Ahí va con el remate Insigne Rodos están desaprovechando lo que podría ser la última oportunidad Tienen que atacar por los laterales O colocar la pelota en el área para que alguien la empuje Sacan el balón y respiran por el momento Pellegrini Zaniolo Zaniolo Mira el reloj que marca También lo mira el árbitro El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado pero merecido De manera injusta terminaron llevándose el partido